En esta oportunidad es un Adán, él ha estudiado música, entre los hobbies se dedica a la fotografía, a la historia, escribe y tiene una cosa bien curiosa, estando él un tiempo radicado en Francia, actuó incluso en un circo, hacía muchas cosas. Vamos a escucharle en esta oportunidad un tema original porque además es compositor. El aplauso para recibir a Desiderio Arenas. Desiderio Arenas Tengo todas las razones para hacer canciones, para odiar prisiones, para amar en paz, para hacer de tu vientre un hijo y enseñarte a volar. Soy un poco militante de las inclemencias que desata el mar. Soy un poco pasajero de los aguaceros de cualquier lugar. Yo que me gradué de viento, que partí en silencio, que en algún invierno traspasé el umbral, hice nido en cualquier regazo que se dejó anitar. Me hice hombre en tantos lechos, me dormí en cien cuerpos, pero fue en tus pechos donde desperté, y aprendí con su altura todo cuanto quise saber. Y porque yo siempre tuve todo lo que quise ya no pido más, yo te doy cuando me queda una ventana abierta y mucho más. Yo siempre tuve todo lo que quise ya no pido más, yo te doy cuando me queda una ventana abierta y mucho más. Hace algún tiempo atrás, en nuestro canal, tuve la oportunidad de escuchar una voz que me gustó mucho. Ella pertenece a una Eva muy jovencita, que es además productora de la temporada de conciertos de la Universidad Católica. En ese momento me sentí muy complacida, ya que las dos estábamos compitiendo en un programa de televisión. Ella se llevó los aplausos por su gran calidad, por su estupenda voz. Yo quiero dejarla esta noche con ustedes para que la conozcan y una vez más la aplaudamos juntos. Nuestra Eva es Patricia Guarda. Poeta insignia del amor, pintor sereno de la humanidad. No sé, no sé, no sé, no sé. De todo un poco fuiste, artesano de tu historia. Con tu guitarra bajo el brazo otros te verán rondar. Donde la soledad y el vino ibas a cagar Cagar, porque tu vida fue solo quimera De ilusiones todas pasajeras Alidadas en tu corazón, tu corazón Yo oí, alzaste el vuelo de paloma Llevando toda la cernura que yo recuerdo en esta canción Te fuiste un día bajo el sol radiante de primavera Con la esperanza en el alma y una tierra por cantar Con tu guitarra bajo el brazo otros te verán rondar Donde la soledad y el vino ibas a cagar Cagar, porque tu vida fue solo quimera De ilusiones todas pasajeras Alidadas en tu corazón, tu corazón Yo oí, alzaste el vuelo de paloma Llevando toda la cernura que yo recuerdo en esta canción Esta canción Y hoy, alzaste el vuelo de paloma Llevando toda la cernura que yo recuerdo en esta canción Llevando toda la cernura Que también ha estado en nuestros Adanes y Evas de esta noche Hacemos una pequeña pausa con el señor Y hoy estamos de vuelta con ustedes Adanes y Evas Adanes y Evas Adanes y Evas Adanes y Evas Juegan siempre a ganar A ganar A ganar A ganar